¡Suscríbete al canal! Desbloquead la pantalla 7 del tablero 2 en este caso y desbloqueáis en batallas lo que se llama el 5 contra 5. Vamos ya sin esperarnos más a ver qué es lo que es, a ver si es el típico MOBA con bichos, con torres, con una base que en principio viendo cómo era el modo historia que te hacían reventar torres y tal y estabas en el camino del medio. En principio, vamos a aceptar, en principio tiene que ser eso exactamente, o sea, el típico MOBA de, bueno, bichos que van atacando, tú te pones detrás, intentas reventar las torres y al final, bueno, el objetivo es acabar petando la base enemiga. Con un grupo, en este caso, de 5 personas. Vamos a ver si nos podemos elegir otros personajes porque he visto que el avatar que tengo puesto, que es el que hace recompensas en este caso, es el que está puesto. Pero vamos a ver si nos podemos elegir otros personajes que siempre vale la pena mirar estas posibilidades. Bueno, está buscando, mira, está bien, está bien porque son unos 37 segundos ha tardado a encontrar gente que no está mal, no está mal, yo juego a MOBA, ya sabéis, por aquí de dispositivo móvil que tardan más, tardan más. Entonces, eso quiere decir que hay gente y... notabot, notabot, bueno, esto es muy sospechoso, esto es muy sospechoso, pero bueno, si ponen notabot, vete a saber. Bueno, vale, puedo elegir campeones, solo tengo 3, pero vamos a jugar con este que es el campeón más usado en el modo historia, que es el de nivel 30, además, lo tengo nivel máximo. Ahora, ya sabéis que cuando tenéis el nivel máximo 30 con un personaje, si lo juntáis con 3 personajes más de las mismas estrellas que tiene el personaje, en este caso 3, lo podéis subir a 4 estrellas, con lo cual aumentar más el nivel, aumentar las características del personaje. Pero todo esto ya lo explicaremos en otro vídeo, si eso, que mañana tengo pensado un vídeo divertido y tal, que os diré al final a ver qué os parece. Bueno, vamos a centrarnos ya en la partida, a ver, de paso, hasta la base enemiga, acaba con los enemigos, ayuda a los soldados y destruye el núcleo. Bueno, 5 contra 5, aquí tenemos el mapa, que se puede desplazar, vale, tenemos esto para marcar, bien. Vamos, vamos con el guerrero abajo, que somos, este debe ser tanque, ¿no? Por la imagen que tiene. Y vamos a ver si hacemos un buen trabajito y vamos a ver sobre todo si son bots, si son jugadores o qué son. Vale, las hierbas, está guay, ¿eh? Está guay, o sea, bola. Venga, vamos allá. Vamos a ver. Vamos a intentar aquí... Estos son bots, ya te lo digo. Mira, uno menos. ¡Ay! Vale, bien. Bien, bien. O son bots o yo qué sé. Vete a saber, vamos a curarnos. ¡Ay! Las torres meten, ¿eh? Meten mucho. Meten muchísimo las torres. Venga, a ver. Ah, mira, perfecto. Perfecto, macho. ¡No! ¡Ay! Me escapo como una perra. Vámonos a base. ¡Ay, ay, ay! Vámonos a base. Creo que es una buena idea irse. Bien. Estoy viendo que está muy bien el 5 contra 5 en el sentido de que es el típico 5 contra 5. normal de toda la vida, pero va un poco... La animación está un poco forzada. Esto es lo que estoy viendo en este 5 contra 5, pero bueno. Por otro lado, bien. Vamos a ver. Me van a matar, ¿eh? Me van a matar. Mira, uno menos. ¡Bien! ¡Ay! ¡Maldita perra! ¡Ja, ja, ja, ja! Se me has caqueado, macho. Bueno. Bien. Vamos a ver si petamos esta torre ya. ¡No! Déjame la vida. Gracias. ¡Ja, ja! Y si no me dejas la vida, macho. Vamos a ver. ¡Mira! ¡Toma! ¡Bien! Macho, aquí los bichos te pegan, tío, por todos lados. Venga. Vamos a matar a este. Bien. A ver. Va un poquito así. No sé si debe ser el lagazos. ¿O qué debe ser? Mira esto. Son bots. Son bots, claramente. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que lo he visto. Bueno, bien. Al menos lo vemos. Al menos lo vemos el... Hombre, pero no meter para atrás, hombre. Al menos vemos el modo. Ven. Que siempre está bien ver el modo este. Que la verdad es que lo estaba esperando de jugar. A ver. El mapa está bien construido. Tenemos los bichos de selva y tal, típicos. Vamos a ver. Este en principio debe ser el rojo. Vamos a ver si se me pone el buffo. Vale. Yo no veo el buffo por ninguna parte. No veo el buffo. Entonces ya lo miraríamos a ver si se pone de alguna manera o qué. Lo voy a comentar a esta gente que el buffo no se pone. A ver si hay algún fallo. Mirad cómo se quedan los bichos, ¿eh? Te quedan así tolokos. Venga, bien. Vámonos. Que me deje de pegar la torre. Bien. Nota bot, ¿eh? Nota bot. Venga. Vamos a petar esto ya. A ver si podemos. Se ha quedado ahí todo tonto. Pues vamos a reventar esto rápido. ¡Hala! Bien, una buena partidita. De momento veo que al principio son bots. No sé si está pensado a propósito porque no es partida clasificatoria y es partida normal. No lo sé. Pero bots seguro que son. Bueno. Vamos a ver 100 de 1000 cada semana. Podemos conseguir 1000 puntos de emblemas de batalla. Y 4 de 15 cada semana. Fragmentos de luz y oscuridad para invocar campeones rados de luz y oscuridad. Básicamente estoy viendo que es un juego RPG con MOBA. Es un juego RPG con MOBA. No un MOBA con RPG. O sea, al revés, ¿eh? ¿Por qué motivo estoy diciendo esto? Porque, bueno, 5 contra 5 todavía no son jugadores. Yo no veo jugadores. Yo veo bots. Entonces estamos hablando de, bueno, de un añadido más. De momento. De un añadido más a un juego RPG. Que, por cierto, el juego RPG está muy bien. Eso ya os lo digo ahora porque ya he avanzado en el modo historia. Y os puedo decir que está muy bien. Y recordad que estoy avanzando en el modo normal. Si pones el modo épico o el modo legendario se te va la olla de la dificultad. Eso ya os lo digo ahora. Pero, bueno. Estoy con la bruja Babacruc en nivel épico. Y me pego unas palizas que se te va la castaña. Y luego os enseño la armadura y todo. Vamos a ver. Bueno, estamos viendo de que tenemos emblemas de batalla. Pero lo realmente importante vale muchísimo. ¿Vale? Pero, bueno. Es conseguible. O sea, simplemente es ir jugando en el 5 contra 5. Vamos a ver los campeones. Para que os hagáis una idea de lo que os estaba diciendo. Tenemos a nivel 30 este campeón. Y tenemos el equipo que nos regalaron al principio de todo. Empezar a jugar. Lo tenemos todo a nivel 8. Menos la armadura a nivel 11. El nivel 15 es el máximo. Y el personaje está a nivel máximo. Tengo que unirlo con 3 personajes ahora. ¿Vale? Para subirlo de nivel. Pero, bueno. Ya lo veremos en otro vídeo cuando tenga más personajes. A ver. Está bien. Yo creo que es una buena idea lo que han hecho. Guerras de clanes. Esto será interesante cuando se desbloquee. Es que, claro. Es un juego muy nuevo. Y todas estas cosas están saliendo. Y cuando haya más gente supongo que dejaremos de ver tanto bot. Y que sean jugadores. Yo diría que son bots. Yo no creo que sean jugadores. Porque se comportaron de una manera en plan. Cuando me queda Lilillo. En vez de tirar para atrás. Y irme a base con el teletransporte. Si van para atrás. Andando. Puede que alguien desconozca que tenga lo de ir a base. Pero en principio, bueno. Yo creo que es un juego muy guapo. Yo creo que es un juego que está basado sobre todo en el modo aventura. Que tenemos, bueno. Un montón de tableros. Tenemos siete tableros. Tenemos asaltos a jefes. Tenemos enfrentamientos finales. Completar el tablero siete. Tenemos calendario de eventos. Que se irán desbloqueando con el tiempo. Y tenemos cooperativo. Que puede ser divertido jugar con dos personas a la vez. Yo creo que es un gran juego. Yo me pensaba. Eso sí que os lo digo ya. Que era un MOBA con... Con temas RPG. Pero es al revés. Es un RPG con... Con un MOBA adentro. ¿Vale? Que es distinto. Entonces. Bueno. Que le gusten los RPGs y tal. Está muy bien. No es automático. De hecho. No os recomiendo el automático. A partir de nivel épico y tal. Porque, bueno. Si vamos... Si vamos aquí a aventura. Veis. Vemos el normal. Vemos el épico. ¿Vale? Que es este de aquí. Que si os fijáis. Estoy en Babacruc. Que es el enemigo final. Que no me lo paso. Porque me mete unas castañas. Que me destrozan el grupo entero. En dos toques. Eso ya os lo digo ahora. Y está el modo legendario. ¿Vale? Ya de momento no hay más. Solo hay modo legendario. Pero a lo mejor ponen más modos y tal. Claro. Pasar del modo RPG. En modo legendario. Todos los tableros. Todas las pantallas. Es chungo. Es chungo. Y tener personajes subidos. Y tener personajes todos de 5 estrellas o 6 estrellas. No sé cuántas habrá. Y tener las armaduras adecuadas. Y farmearlas. Porque tenéis que farmear armaduras. Porque aquí, por ejemplo. Aprestas el nivel 4. Tienes la armadura. Pero te puede tocar posibles recompensas. Te puede tocar todo esto. Si ponemos el nivel épico. Te puede tocar esto. Pero si pones el nivel legendario. Lógicamente te puede tocar la armadura de 5 estrellas. Y tal. Que la necesitarás para irte pasando los niveles. Yo creo que es un gran juego. Está bien pensado y tal. Y yo lo sigo recomendando. Después de haber viciado y tal. Y de haber viciado en la aventura. En nivel 3. Ya tablero 4. Está al principio el tablero 4. De haberme casi superado el tablero 1. En nivel épico. Y de haber jugado en el versus. De haber jugado en la arena. Yo os recomiendo el juego. Si queréis pasar un buen rato. Lógicamente. Como juegos de PG. Ir subiendo personajes. La historia. Bueno. La historia es la historia clásica. De que hay un ente maligno. Que pilla a todo el mundo. Les corrompe la mente. Y todo esto. Pero bueno. Haría falta hondar más en la historia. Lógicamente. No me he llegado al final. Y todo lo demás. Pues ya lo iremos viendo. Porque yo. Ya te digo. Yo lo voy a seguir subiendo. Porque es un juego que me ha gustado. Me ha gustado el concepto. Y me ha gustado como está creado. De hecho. El próximo vídeo que vamos a hacer. Tenemos. Las invocaciones. Que no he usado ninguna. Lógicamente. No vamos a usar las 11 invocaciones. Entre comillas. Que tengo. Por gastarme 100 gemas. En cada invocación. No lo vamos a usar. Pero vamos a usar las 18 invocaciones comunes. Vamos a usar las 29 invocaciones raras. Y si no recuerdo mal. Tengo algunos fragmentos para invocar también. Y recordad una cosa. Recordad una cosa importante. Vamos a que empecéis con este juego. Las invocaciones cuestan oro. Las invocaciones de disco común. Cuestan 300. Las invocaciones raras. Cuestan ya 10.000 de oro. Cada una. Aparte de la gema. ¿Vale? Podéis invocar con gemas. Quiero decir. La gema. Los discos. Los discos raros. Las invocaciones legendarias. Cuestan. El disco legendario. Y 50.000 de oro. O sea. Tened cuidado con el oro. No lo gastéis a la ligera. Porque sirve para estas invocaciones. Y sirve para tener más héroes. Si los héroes son necesarios. Para entrenar a otros héroes. Para subirlos de nivel. Y para lógicamente. Jugar luego en el 5 contra 5. Y las arenas. Pues nada gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Muy guapo. Me está gustando mucho el juego. De momento os lo recomiendo igualmente. Y ya os digo. Hay muchas posibilidades. De que tengáis muchísima energía. Muchísimo oro. Muchas gemas. Porque van dando continuamente. Hay muchas recompensas. Luego podéis ir a ver. La tienda. Los objetos gratis. Con ver anuncio cada día. Que lo podéis ver aquí. Que bueno. Total. Si os gusta el juego. Ver anuncios. Que te dan gemas gratis. Pues la verdad. Siempre es agradable. Pues nada gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Si os ha sido un pequeño like. Suscribiros al canal. Y nada macho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y muy buenas partidas para todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.